FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Estamos con Fabián Viceré, exdecano de la Facultad de Ciencia Política y recientemente electo por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario como Director de Radio Universidad. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, de alguna manera se sabía que hubo un cambio en Radio Universidad, se sabía que tu nombre estaba dando vuelta. Digo, toda una trayectoria. Director de la Escuela de Comunicación, vicedecano, dos veces decano. Presidente de Redcom, que es la red que nuclea las carreras de comunicación y ahora Director de Radio Universidad. Sí, es una apuesta interesante en un proceso en donde yo realmente por ahí de los cargos ejecutivos estaba un poquito saturado, pero esto es con un equipo de gestión, una cosa mucho más acotada y obviamente que tengo una gran predisposición para la gestión, así que vamos a emprender esta nueva tarea con mucho entusiasmo, ganas. Creo que la radio de la universidad es uno de los medios públicos más importantes que tiene. Hay que profundizar muchos logros que se han construido en estos últimos años. Digo, una radio de una universidad pública, una radio pública evidentemente, enmarcada en una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, donde las universidades han tenido mucho que ver en esta ley, donde, bueno, en caso nuestro, de nuestra universidad, uno de los directores de la autoridad de aplicación es el vicerector, donde las radios universitarias tienen un asiento en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, con una impronta muy fuerte a partir de esta nueva ley también. Bueno, eso es crucial. O sea, yo creo que lo que implica la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual como democratización de los medios es central para la democracia en la Argentina y en particular, como vos muy bien planteás, los medios públicos, y en este caso medios públicos autónomos como es el de la universidad, tienen un rol y un protagonismo como nunca se ha dado en el concierto de los medios. Incluso a nivel internacional, no existe jurisprudencia en donde los medios universitarios tengan tanta importancia como la que le da la actual ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Digo, le impronta también, Radio Universidad Rosario junto con el resto de las 30 radios de las universidades, que dentro de poco serán 40 o 48, porque cada universidad va a tener su radio, conforman una red de radios universitarias que es Saruna, y a su vez se ha conformado a nivel latinoamericano una red de radios universitarias latinoamericanas del Caribe, es decir, la importancia y la trascendencia de los medios universitarios a partir de estas redes. Sí, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta el contexto político. Vivimos en un momento en donde hay distintos gobiernos en América Latina que le están dando una importancia crucial a la comunicación y a la democratización de la misma. Vos ves ejemplo en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en todo está presente la importancia que tiene para la democracia la construcción de medios públicos independientes y medios universitarios. No es casualidad que en este contexto empiecen a tener cada día más fuerza los medios universitarios y en particular una red de carreras de radios de las universidades públicas. En un minuto seguimos conversando con Fabián Viceré, pero ya metiéndonos puntualmente, ¿qué es lo que piensa hacer con Radio Universidad? Seguimos en Agenda Pública conversando con Fabián Viceré, nuevo director de Radio Universidad. Fabián, la radio ha crecido en estos últimos cuatro años. Digo, una radio que venía de apenas siete horas de emisión diaria. Hoy estamos con 24 horas de emisión. En estos últimos tres años se ganaron tres Martín Fierro, lo cual habla de que hubo un esfuerzo y una modificación de algunas cuestiones de la radio. Pero bueno, la impronta tuya evidentemente va a estar en algunas cuestiones. ¿Dónde lo ves vos? Bueno, en primer lugar creo que hay que profundizar todo lo que significa el sentido de pertenencia de la radio con la comunidad universitaria y la comunidad rosarina. Parece que los medios públicos universitarios tienen una labor en las políticas de extensión muy importante de vincularse con la sociedad. Por lo tanto tiene que estar en la programación de radio universitaria todas las problemáticas más acuciantes de la propia localidad, de la propia comunidad de Rosario. Ahí hay que acrecentar quizás más que en cambios muy significativos en la programación, en mejorar las instancias de producción periodística, de producción de noticias. Es decir, construir una agenda propia desde la universidad hacia la sociedad. Hacer una radio en relación a temáticas de la comunidad. Que la comunidad empiece a sentir que la radio de la universidad se discute en contenido y es problemática que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Digo, el tema de la agenda es algo que mucho se discute en la comunicación. Uno dice a veces, los diarios o los medios de comunicación no te dicen cómo pensar, pero sí sobre qué pensar a partir de construir esa agenda. Y muchas veces se plantea si una radio pública debe seguir la agenda diaria de los medios privados, de los medios comerciales, o en el caso de la radio universidad, sin dejar de tener la mirada sobre esa agenda, porque los temas son comunes. Digo, si aumenta el boleto o la próxima intendente está anunciando que va a aumentar la tasa que del inmueble, es un tema que le preocupa a la sociedad. Pero a lo mejor con una mirada desde el conocimiento de la universidad. A lo mejor esa me parece que puede ser también una de las patas de la radio de la universidad. Tal cual, esa es la diferencia. Más que, como decía, hay una cierta agenda construida que tiene que ver con las problemáticas de la comunidad, pero la forma, el cómo, ahí creo que tenemos que plantear un plus diferenciador en relación a la construcción de la noticia que hacen los otros medios. Y creo que la universidad cuenta con profesionales, con investigadores, con capacidad como para ser fuentes periodísticas de la información. Y bueno, nuestros productores periodistas, que son en su gran mayoría egresados de la carrera de comunicación, tienen la competencia profesional para hacer ese tipo de tratamiento periodístico desde otra mirada diferenciada de los medios comerciales, con una postura más inclinada al rating, a tratar a la noticia como mercancía. Creo que ahí tenemos que diferenciar. Y otra ventaja, me parece, en el caso de Radio Universidad, o puede ser Radio Nacional, de los medios públicos, primero, la gran cantidad de voces que vos tenés en la universidad. Y segundo, que este medio público, esta radio universitaria, la radio de la universidad, no está cruzada por cuestiones comerciales. Digo que, y no es una crítica, pero un medio comercial tiene relaciones comerciales a través de la publicidad y demás, que esta radio no. Digo, eso también permite que se traten temas que a lo mejor o no se tratan con profundidad en un medio comercial o a veces hasta se esconden. Claro, ese condicionamiento del financiamiento está presente. En los medios universitarios, sin negar que pueda existir ese financiamiento, siempre tiene que estar en claro que eso en ningún momento debe condicionar la forma de producción de la noticia, el signo ideológico en defensa de los intereses de la comunidad. Ahí hay que plantear claramente una diferencia que nos permite, como vos planteás, posibilitar otra forma de construir la información, desde lo público, desde el respeto a los derechos humanos, a la comunicación como un derecho básico, público y social universal. Creo que en ese sentido, la pertenencia, en esa concepción de los medios y de la comunicación, también lo tenemos que marcar desde la radio de la universidad. Fabio Mísiré, director de Radio Universidad, la radio de la universidad pública, como dice su eslogan, pasó por agenda pública.